Verás que no he cambiado, estoy enamorada, tal vez igual que ayer Quizás te comentaron y a solas me miraron llorando tu querer Y no me da vergüenza que aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito que arregla tormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor Ay, ay, ay corazón, como sufro por tu amor chiquitito De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor De que manera te olvido, si te olvido, si te pierdes de amor MiB